Hoy chicos han venido unos fans que me han traído este cartel que es una maldita pasada Fijaros en todo... ¿Acaba de llamar a alguien? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Qué es esta caja? ¡Hala! Y no pesa casi nada Mirad, fijaros chicos No pesa casi nada Es una carta escrita en ruso por mis padres ¿Y qué hacen mis padres enviándome una caja con una carta adentro, tío? Pone, anda Somos tu padre y tu madre Tienes que ir urgentemente a tu antigua casa Y por aquí en grande Tenemos que contarte un secreto, el cual te llevamos ocultando durante 17 años Yo tengo 17 años Buenas tardes Idi сюда, мы тебе секреты расскажем ¿Qué hago yo aquí? Мы хотели с тобой серьезно поговорить Потому что у нас есть одна семейная тайна Которую мы скрывали от тебя 17 лет No, no, no Ya que me habéis traído aquí, contármelo У тебя есть младшая сестра ¿Qué? 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 Младшая сестра Ahora mismo somos 1.061.000 suscriptores así que si llegamos a 1.063.000 le pediré salir a Egea otra vez Pero ahora sigamos con el viaje NACAR, tengo una hermana pequeña ¿Qué dices? Pensarás que es broma Pero no lo es Queda con ello Pues mafia rosa, ya que mis padres me han dado el número de teléfono de mi hermana pequeña Habrá que llamarla, ¿no? Porque obviamente quiero conocer a mi hermanita pequeña Siempre he soñado con tener una hermanita pequeña, abratarla, jugar con ella Ya que mi hermano ¿Por qué no hacías eso conmigo? No es mentira, te quiero La cosa es que no tengo ni idea de absolutamente nada de ella Lo único que sé es que se llama Ariadna Es una niña de 9 años Y su teléfono Y ahora viene el momento importante Ya que vamos a llamarla Y le vamos a proponer quedar en un centro comercial Para vernos en persona Y estamos ahora mismo llamando a mi hermana pequeñita Ahora sí contesta Eh, hola buenas Hola Tú eres Ariadna, ¿no? Ah, sí, tú eres mi tal hermano mayor, ¿no? Sí, 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 me llamo harta, me llamo harta Vale chicos, me voy a silenciar O sea, tiene una voz súper bonita Me gustaría conocerla en persona, tío Eh, nada, Ariadna Que mis padres me han contado muchas cosas de ti Y la verdad es que me gustaría conocerte Como eres de mi familia y eso, que me he enterado Vamos, sí, me gustaría ver si pensé lo de claro Vamos bien Eh, ¿tienes mañana algo que hacer? Mañana no, mañana estoy bien Porque como voy a estudiar el examen Vale, vale, pues perfecto Si quieres, mañana por la mañana sobre las 12 Te viene bien quedar en... Vale, sí, me gustaría quedar a las 12 Y podríamos conocernos Efectivamente Bueno, pues Ariadna, encantado Y hasta mañana Vale Adiós Adiós Chavales, qué mona es Es súper mona Mañana es el día importante Así que chicos Ahora toca dormir en esa cama Y mañana levantarnos Para que Nácar nos lleve con fuerzas Nácar vas a ser el primero en reaccionar Y conocer a mi hermana perdida Tengo ganas de verla Realmente chicos Hemos quedado con Ari en un centro comercial A las 12 de la mañana Y son las 11.38 Así que Nácar acelero un poquito Porque llegamos tarde Siempre respetando las normas Pero yo no me puedo presentar así Por la cara decirle Hola En Rusia siempre cuando conoces a una persona Hay que llevarle algo mínimo de regalo Así que estamos yendo ahora mismo A una pequeña tienda Para comprarle un pequeñito detalle a Ari Porque si no Después van a decir mis padres Sarta Estás mal, mal, mal Y tampoco quiero eso Ahí está nuestro destino chavales Vamos Nácar A la acelerar un poco Por Dios Vamos Nácar Vamos Que llegamos tarde Que llegamos tarde Vale pues chicos Hemos venido a una tienda Donde se supone que hay regalos así Chuches también hay O sea Hay un montonazo de cosas Pero claro Yo no tengo ni idea De lo que puedo regalarle yo A una hermana Que ha estado perdida No sé cuántos años ¿Qué se le puede regalar A una niña pequeña? Yo sinceramente No tengo ni idea Voy a comprar un vampiro No le voy a comprar un vampiro A una niña de 9 años No puedo Tenemos llamas súper bonitas Unicornias O sea Cosas bastante, bastante chulas Pero sinceramente Si yo fuera una niña pequeña Lo que más me haría ilusión Es una chuche gigante Y por eso chicos Existen estos pedazos de chupachup Y yo creo que esto a Ari Le va a encantar Coca-Cola o fresa 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 Tenemos un maldito Chupachups enorme Sí, que ya está aquí Un minuto Vale, vale, vale Pues muchas gracias Ahora nos vemos Chao Vale, chavales Está literalmente A un minuto de aquí Vamos, sí señor Va a tener unas ganas Increíbles De recibir el regalo Vale, chicos No sé Pero tiene que estar ahí ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¡Es mi maldita hermana perdida! Ariadna ¿Qué? Tienes muchas cosas que contarme Y creo que yo Tengo una muy buena sorpresa para ti Ari, Ari, Ari Mis padres me han dicho Que tú eres mi hermana perdida ¿Tú te esperabas personalmente Tener un hermano perdido? No Bueno, Ari No sé si te has dado cuenta Pero aquí tengo un regalo Súper grande Que lo he ido a comprar con Nacar Que es un chupa chups gigante Para que lo disfrutes En la tradición rusa Siempre hay que regalar cosas A la nueva gente que se conoce Así que, Ari Puedes abrir esto Es totalmente tuyo Te ayudo, te ayudo a abrirlo Porque esto, Ari Para ti, a lo mejor Se le hace bastante Pero que bastante grande Sí, es más grande que mi cabeza Pues mira, mira ¿Qué? No lo estás de abrir, Miguel Ay, Miguel Madre Mira este pedazo de chupa chups Mira este pedazo A ver, a ver, a ver Lo que hay dentro Hola Chavales, tengo la cabeza como un chupa chups Pero Ari, lo que tú no te esperas Es que nos han preparado un té sorpresa Nacar Que está justamente detrás Para saber si realmente somos hermanos O somos gente que no nos conocemos realmente ¿Estamos preparados? Preparadísimos Primera pregunta ¿Cuál es vuestro color favorito? Vale, ahora de tres Tres, dos, uno Morado ¡Vamos! Realmente, es que va a ser Es que va a ser mi maldita hermanita Es que el morado es bonito ¿Sabes lo que es bonita? ¿Qué? Tú Vale, segunda pregunta ¿Vuestra asignatura del cole favorita? A estas partes Tres, dos, uno Educación física Bueno, a menos la profesora Uy, hola La tercera pregunta ¿Vuestro deporte favorito? Tres, dos, uno Fútbol O sea, es, es, es Literalmente Tú eres yo Pero reencarnada en chica ¿What? Vamos allá ¿Volar o ser invisible? Este es muy clara Tres, dos, uno Invisible Para poder cogerte cosas Agua o refresco Vale Tres, dos, uno Refresco Es que está clarísimo, tío Comida favorita Vale Tres, dos, uno Macarrones ¡No! ¡No! Es que no puede ser Es perfecta Es mala Helado de vainilla O de chocolate Fua, facilísimo Facilísimo Mira, mira, mira Mira, mira Ari, como tú me digas Lo que estoy pensando Te lo juro Que cago un hoyo Aquí ahora mismo Y te entierro nueve veces Tres, dos, uno Vainilla ¡Noooo! ¿Cómo que chocolate? ¿Cómo que chocolate negro? ¿Playa o montaña? Vale Lo siento No, no, no No sé lo que estás pensando Tres, dos, uno ¡Playa! ¡Vamos! Bien Al menos si esta me ha respetado Verduras o frutas Ya está Mira, como fallas esta Te lo juro que ya Yo me desapunto de esta familia Tres, dos, uno Verduras ¡Bien, bien, bien! Tengo que decir frutas Porque prefiero la sandera Mentira ¿Hamburguesa o nada? Tres, dos, uno ¡Hamburguesa! ¡No, hamburguesa! ¿Qué? ¿Qué? Ni te acerques Yo, perdona Pero yo a ti No te conozco Yo ni mi hermana Ni hermana Ni hermana En serio te lo has creído Chicos El único que sabe Que Ari existe Es Nacar Realmente los demás No tienen ni idea Ni Atac Ni Adrien Ni Hopalux Nadie, nadie, nadie Sabe que tú existes Así que ¿Qué te parece? Si todo el mundo Le da un pedazo a like Se suscribe Vamos a la mansión Y sorprendemos A todos los nuevos integrantes De la Five House Contigo Adiós amigos Mis padres me acaban de enviar un vídeo Espera, ¿qué? No, no, no A mí no me hace ni gracia A mí no me hace ni La gracia Ari Espérate, cállate, cállate Están diciendo que esto es una broma Que todo esto es ¿Qué? 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 O sea que realmente no tengo ninguna hermana perdida Ari, tú, tú todo esto lo sabías desde el principio Joder, tío Pero mira, 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 mira Mirar, chicos Si este vídeo llega a muchos likes Y todo el mundo se suscribe al canal Vas a pasar de ser mi hermana perdida A ser mi hija pequeña ¿Te gusta? A la gente yo creo que le va a gustar Voy a intentar llevarle a ella a la mansión Y a ver cómo reacciona Attack, Adrián, Hopalos y todos los miembros del Team 5 ¿Quiénes son estos? Bueno Pronto los conocerás Bueno, me suena a alguno Mec, 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 mec